Tengo que ir al baño, si no llamo la novia al señor. Usted me está buscando la peor hipótesis, esa sí que es dramática. Aquí tenemos el pesto listo. Entonces con este pesto, con este quinoa, que ya está. Ya está cocido. Nosotros lo partimos así. Y lo que vamos a hacer es soltarlo un poco. Removerlo así un poquito. Removerlo un poquito para que no se siga cocinando y pare un poquito la cocción. Para que no se apaste. Exactamente. Mire que lindo que es. Y si ustedes sintieran los olores que están saliendo de esta. Rico, rico. Dame a mí primero. Perdón. Si no pruebo yo, la doña Rosa, ¿quién me lo dice? ¡Ah! ¡Usted quemaba! Faltará un poquito de sal y un poquito más de aceite. Un poquito de sal. Un poquito de aceite para romper un poco el grano. Para que se suelte. Ok. Y después le vamos a poner esta otra pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Quién queda así? Dígame. El cuscús se puede utilizar frecuentemente como sustituto del arroz o como parte de una dieta balanceada. Yo a esta pregunta me retiro porque quiero que tú contestes como sustituto del arroz. ¿Qué es eso? Se puede sustituir como el arroz o por el arroz en este caso porque la preparación de la sémola de trigo es muy parecida al arroz. Prácticamente todas las cocciones que tiene el arroz se permite hacer con la sémola de trigo. ¿Cómo se puede hacer también el cuscús de sémola de arroz? Exactamente. Se puede hacer igual. Yo en este caso con la sémola de arroz rompería un poco más el grano de arroz para que se pareciera un poquito más al cuscús. Pero sería distinta la textura que tiene porque el arroz es un poquito más lento a hidratarse y entonces a ponerse un poquito más suave. No sé, esta no es la partida. No sé, esta no es la partida para mí, pero yo la cojo. ¿Ponemos ese? ¿Lo tenemos que poner aquí adentro? No, lo tendremos que poner para alinear después. Ah, entonces empezamos a poner el pescado a hacer el trabajo que tiene que hacer. En el mente que tú, por favor, José Ramón, me habla. Ahora, recuerda que la muchacha, la señora, la señorita que tiene al lado es argentina. Ítalo, argentina. No, ítalo, argentina, casi española. Ítalo, argentina, argentina. Sí. Tiene que ser bastante... Bueno, ya todo el mundo sabe del vino porque... No, 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 esa eres tú. No, 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 no. Es una cultura universal. Eso era antes que solo se tomaba ron y cerveza, pero ya no más. ¿Cómo? La mayoría... Óyeme, el vino es una de las bebidas que en el mundo ha alcanzado mayor mercado. Ha ido desplazando a otras bebidas. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque es natural, nunca más que otros. Lo que sucede es que antes el vino supuestamente era para la clase alta. No, ahora sabemos que el vino... A medida que la gente fue tomando conocimiento del vino, de la importancia de lo que es el vino, por ejemplo, para la circulación y todo. El resveratrol que contiene. Claro, entonces ya todo el mundo sabe del vino. Además, para eso está el internet. Eso era... Imagínate. Bueno, pero yo te puedo hablar de este vino que es un vino espectacular. Es un vino muy bueno, sí. Porque tú sabes que la bodega Ballon Philippe de Chil, donde tiene su matriz, es en Francia. Sí. Cuando vinieron... Nació en Francia. Cuando vinieron a Chile, ya ellos vinieron con todas esas experiencias y se sentaron a poder producir un vino de alta gama, como es el que estamos degustando en el día de hoy. Pero este vino que tú dijiste que cuesta 1,100 pesos. 1,120 pesos. 1,120 pesos. Muy honestamente tengo que decir que José Ramón logró un precio que es un precio, no digo asequible, yo diría casi económico, porque un vino de reserva tiene que estar un año y medio en Parica, ¿no? Más, más de un año y medio. Después, es un trabajo. Si uno piensa el trabajo que tiene que pasar para llegar a esa botella, mire, dentro de poner el vitinho, curar el vitinho, esperar el frío, el calor, esperar el verano y esperar el otoño para poderlo recoger, para poder ir después a planchar, a exprimirlo, a exprimirlo, ¿se puede decir? Para sacar jugo que van a poner en un tinaco, van esperando que todas las poras que están en la batería logren de hacer de manera que se transforme en vino con alcohol y después de eso empezar a pensar qué es que vamos a sacar de ahí. Entonces, botella, etiqueta, la barrica que tiene que ser de roble para darle un sabor particular. Es un trabajo tan largo que si uno lo pensara en otra manera, tendría que pensar que algo no va, porque 1,100 pesos, señores, casi, casi una botella de robo está costando 1,100 pesos. Y el que lo pruebe, es tan agradable al paladar este vino. Es extremadamente agradable. Tiene los minerales que tú lo sientes, el olor que te da en la boca, que se queda por mucho tiempo. Nosotros lo llamamos retrogusto. Ese retrogusto es un gusto que se queda en la boca por mucho tiempo. Tenemos que hacer esto. Ahora, ¿cómo lo ponemos? Vamos a salpimentar un poquito la alubina y la vamos a poner siempre, 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 siempre las pescadas por la parte de la piel. Sí, porque hay... Espera, te ayudo, porque sabe, yo sé que... Pero con el corbatín, el corbatín máximo. No, no, estoy haciendo un trabajo. Ya está manchado, ya tú puedes hacerlo. Si no lo hago yo, ¿quién que lo hace aquí? Soy yo. Ya está manchado. ¿Otra pregunta? ¿Al doctor? No, pregunta al doctor. No, si hacemos la pregunta al doctor, el programa se acaba aquí. Doctor, si usted me permite, le hago yo la pregunta. No, yo no voy a hablar más. Dale la pregunta al doctor. Una pregunta para el distinguido doctor y honorable doctor Taya. Hemos escuchado bastante acerca de las plaquetas en la sangre. Si podría ser tan amable de explicarnos qué son. Mire, le voy a hacer bien breve porque ya me llamaron la atención. Ya te limitaron, es tu participación. Realmente, estamos hablando del plasma rico en plaquetas. Voy a emplatar. El plasma rico en plaquetas es un procedimiento que se hace con la propia sangre de la persona. Se le extraen unos tubitos de sangre como si se fuese a hacer análisis. Entonces, esa sangre se lleva a una centrífuga. En esta centrífuga vamos a separar el contenido celular del contenido plasmático. Entonces, los glóbulos rojos se van al fondo. El plasma se queda arriba, pero en el fondo del plasma van las plaquetas. ¿Y qué tienen las plaquetas en su interior? O, tienen factores de crecimiento epidérmico. ¿Qué es eso? Es un factor que al nosotros romper la plaqueta con un activador y depositarlo en la dermis, va a hacer que esta dermis se torne más gruesa. Imagínense, una tela de cebolla y una tela de unos jeans, de unos pantalones jeans. Esto, con el pasar del tiempo y con las aplicaciones, va a retirar las manchitas que tiene, va a aumentar su espesura y las arruguitas superficiales, ya que estimula lo que es la producción de colágeno y de ácido hialuro. Bien, yo, a ver, ese momento, a ver, ese aplauso, sí, de una vez. A él, súbito, un aplauso, ahí, de una vez. Y a mí, cuando hablo, nunca. Qué pena. Una cosa que tiene que saber, a propósito de la plaqueta, porque no quiero que con la brisa él no explique alguna cosa, que es para mí muy importante, es que utilizando su sangre, utilizando la sangre suya, no tiene posibilidad de reyecto. No, no, no puede hacer nada. Es un tejido autólogo. Es tuya la cosa. Es como poner la mano en contra de la mano tuya. Y entonces, no hay absolutamente problema. En ese sentido, es estupendo. Yo lo digo porque yo fui a hacerme la plaqueta. Me hice una plaqueta aquí, una plaqueta aquí, y una plaqueta aquí. Aquí soy feo, pero en el otro lado, una maravilla. Vengan conmigo, vengan conmigo, que vamos a ver el pescado, que cambió de color. Cambió de color. Cambió de color, exacto. Ya cambió de color, ya está casi listo. Lo que ahora tenemos que hacer, ¿qué es? ¿Tirar eso? No, vamos a tirar esto en un bol. A ver, esto en un bol. Que son las tiras del apio. La tira de apio. Y la vamos a alinear con el pesto. Ah, el pesto no va en el couscous, el pesto va en el apio. Exactamente. Y ahí que sacamos un color y un sabor distinto. Exacto. Y lo que va a ayudar nuestro apio, va a ser muy refrescante en boca cuando comamos nuestra alubina. Ok, entonces, esto, entonces es una decoración. Una decoración que va en la superficie de la alubina. ¿Tú estás de acuerdo conmigo que todas las decoraciones que están en el plato se pueden comer, verdad? De acuerdo. Nunca, nunca. Yo voy a dejar algo en el plato si me gusta porque pienso que hay decoración. La decoración en el plato se come. Si el plato tiene una decoración que no se puede comer, ese no es un chef. Mira, aquí está cocinando. Aquí está cocinando. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Venga, 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 doña Rosa. Aquí está cocinando. Le falta exactamente el tiempo que nosotros vamos y volvemos. Naturel, naturalmente. Un proceso higiénico rigoroso. La materia prima pastorizada. El uso de las más modernas maquinarias para obtener el más alto estándar de calidad. Mozzarella, ricota, pecorino, quesos, medio madurado y madurado. 809-334-0303. Naturel, naturalmente. ¡Oh, Italia! ¡Oh, Italia! ¡Oh, Italia! ¡Oh, Italia! Where there's Italia, there's only Italia. Por algo vendemos más. Alberto, Carlitos y Andrés. Alberto, Carlitos y Andrés. Pedrito, Paolo, Pablito y Papolo. Percio, Alfredo y Manuel. Ignacio, Picho y Javier. Ignacio, Picho y Javier. Pavel y Raulito, Joel y Cuchito. Ricky y Octavio Miguel. Cuidamos los naranjales como a nuestros hijos. Porque los amamos. Jugos 100% rica. Copas de cristal de Bohemia que viste en tu mesa. Por cada 300 pesos de compra en Super Pola y presentando tu tarjeta Siremas, acumula un sticker electrónico y llévate un set de dos copas con 15 stickers más 99 pesos. Al comprar 300 pesos en ofertas patrocinadoras, obtienes un sticker adicional. Colecciónalas. Super Pola. Lo más fresco siempre. Para más información, visítanos en superpola.com Venga, venga, por favor, Doña Rosa, que ya llegamos, que estamos ya en la parte final. Vamos a ver a Doña Rosa cómo se monta este plato. Este es el pescado, este es el pescado que prácticamente como si fuera casi una plancha. Esto es el pesto que él preparó de manera particular. Este que está aquí, usted lo ve, este es el couscous que él preparó con un poquito de aceite y una mezcla de agua con hojas de menta. Exacto. Y esto fue una gotica de sal y esto es el apio que nosotros empezamos. Ahora, Daniel. De acuerdo. Diviértete. Procedemos al emplatado. Una pincelada de pesto. Un poco de... Una pincelada de pesto. Una palada. Una pala de... Una pala de couscous. Una pala de couscous. Tengo la impresión que este chef está algo parecido a Chiro en alguna cosa. ¿Por ejemplo? Porque él habla de una pala de couscous y puso una cucharita de couscous. Y dijo una pincelada. Y dijo una pincelada y puso una brocha. Exactamente. Y le dio con una brocha. Ahora está hablando... Ahora está hablando de cruyentes de apio y son dos tiritas de apio que él recogió de un apio ahí que estaba ahí que se puede utilizar todavía seis días, ese apio. Se puede hacer en seis cosas, pero está bien. De otro lado, Chiro no puede ser solo. Chiro tiene compañía y ahí lo tenemos. Y un poco por encima de polvo de maní. ¡Eco! Lo dijo Justo. Justo. Exactamente así. Polvo justo. Polvo de maní. Solo un poquito de polvo de maní. Después me da un maní para llevarlo. Sí. Sí, porque este está listo. No. Le falta todavía un toque en los lados. Limpiar por aquí, limpiar por aquí. Y esto es el plato mío. A este punto, este es el plato mío. Ustedes lo ven aquí. Esto se llama... Dime tu título. Lubina la plancha con couscous de menta, pesto y tiras de apio. Esto es el nuevo chef de Vima, que se llama Daniel Fernández. Es español. Si no lo entendieron, yo lo digo, tío. Hostia, tío. Esa es hostia. Ven, camarero, ven. Y este es su producto. Camarero, ven, trae. No, camarero no. Usted... Vamos a cambiar. Tiene que saber. Venga conmigo, doña Rosa, aquí. Cambia conmigo, ven. No, no, no. ¿Para eso te echaron más que a mí? Usted no puede cambiar el plato con... ¿Cuánto es increíble? Los invitados se tratan bien. Usted no lo creerá, pero yo hago el productor aquí. No vuelvo. Me serviría algo a mí, porque usted tiene que comer más que yo. Y después recuerde que el pescado hace bien, hace bien a la gente anciana como yo, y no a la gente joven como usted. Sí, pero ya sabe, todo ya depende de mí. Tu piel depende de mí, no del pescado. Tenga, tenga. Ok, tenga. Tenga. ¿Se siente feliz ahora, doña Rosa? Mi carita ya le dice todo, ¿verdad? Tuve que socorrer a la maldad de un personaje. Al chantaje. Al chantaje. Maldad. Maldad es más... Me parece más potente. Mezquindad. Mezquino. Háblame. La única cosa que me gustó muchísimo aquí hoy, aparte de la presencia... De mi presencia. ...de Luis, es que no tengo... Háganme un favor. Dame una gotica a mí también cuando pueda, para que yo pueda, pueda probarlo. Porque yo lo probé muy poco. Es máximo, pero ha tomado bastante lindo. Una botella y media. No, no, muchísimo, no, muchísimo. Es un vino que se toma con mucha tranquilidad, con mucha facilidad, porque es un vino... Nosotros en Italia se dice abocato. Abocato quiere decir que entra, te da su sabor y se va sin crearte problemas. A tercio pelado. Sí, a tercio pelado. Porque están vinos que cuando entran en la boca te dejan tan fuertes los olores, los sabores que tiene, que muchas veces van a tocar la comida que... ¿Sabes lo único que falta? Una musiquita de Andrea Bocelli, porque esto está perfecto aquí. Ah, bien. Le diré, le diré a nuestro editor que prepare una musiquita de Andrea Bocelli, que pero acompañe al barón de Rochelle. Claro. Hacemos el último anuncio. Decimos quién es este barón, Felipe de Rochelle, para decirle que él está en Chile, pero aquí en República Dominicana, ¿se encuentra dónde? En Vinalca. Y lo puede gustar en la vinatería. Que los dos están en el mismo sitio. En el mismo sitio. Están en el mismo sitio, y yo están en la Ángel Severo Cabral. Número 30. El número no importa. La segunda esquina, usted entra de la churchi, la segunda esquina, mano izquierda. No le sirve el número, lo ve ahí. De un lado está escrito vinatería, de otro está escrito, pero es Vinalca. Y entonces entra dentro y encuentra a José Ramón. Hablamos de chef corporativo de Vima Foods. Los más fieles del láctico saben que el chef de Vima era Gonzalo, Gonzalo Rey. Gracias a ti. Una persona de una simpatía enorme que tuvo alguna vez aquí en el láctico. Ahora, nosotros invitamos al nuevo chef corporativo de Vima porque Gonzalo, el amor, el amor, el amor. Es maravilloso. Un saludo a Gonzalo porque es maravilloso. Donde quiera que se encuentre. Donde quiera. Se encuentra bien él. Cuando uno está enamorado es en el quinto espacio temporal. Cuando uno está en el quinto espacio temporal, todo el mundo está ahí para abajo. Es como morirse. Másimo. Tú te mueres y tú ves todo lo otro para abajo. Dime. El doctor habló de todo en el momento de su programa. De sus programas. No, es solo uno. Porque no son dos que usted tiene, doctor. Usted tiene uno en el 29 para la gente de Santiago y el Norte. ¿Y? Ah, estamos a partir del martes ahora en CTN, el Caribbean Travel Network. Estamos a las 10 y media de la noche los martes. En Santiago, en el 29, Teleuniverso, sábado a las 9 de la noche. Y acá en la ciudad capital y todos los pueblos turísticos del país en CTN a las 10 y media de la noche después del noticiario los martes en la noche. No lo pueden liberar mucho porque si lo liberan mucho ahorita viene aquí. Después del ático y después va para allá en otro canal. Ya está hiper antiguo ese hombre. Ya está bien. Betty, gracias. Encantada. No te hicimos hacer muchas preguntas me parece, pero... Yo vine a comer. Claro. Ah, ¿tuviste a comer? Claro. Yo no sabía... Y tú pensabas que vino a verte. Pensabas que vino a verte. No, yo pensaba que viniera a ver el programa, no a mí. Yo no soy... No, ya lo va a ver en la televisión. Yo no soy como alguno que lo dice creyendo. Yo sé perfectamente que soy, sí, bello. Esto es claro. Pero soy también una persona humilde entonces puedo soportarla. Humilde. Ambitrione es la compañía que usted tiene que llamar cuando tiene una fiesta. ¿Cómo se hace? 544-4441-809 y le manda las cinco informaciones que sirve también a un periodista. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Y después... Ah, ¿y dónde? Usted le dice esas cinco cosas a la señorita que le conteste en Ambitrione y ya no tiene que decirle nada porque ellos ya saben todo. Es la fiesta de los 15 años de mi hijo... De mi hija. No, de mi hijo, no. De mi hija tenemos 200 invitados en la terraza del litro a las 7 de la noche del domingo y eso ya a ellos les basta. Tenemos que ir ahí a saludar los tres estudiantes que como siempre tuvieron primero una grande paciencia después una grande... Mírala. Mírala carita. Por favor, corre camino. Mírala carita de esta señorita aquí. Mira qué dulzura. Mira qué tranquila que es. Usted no tiene idea cuando se casan con ella como se pone. Yo lo contaré dentro de 10 o 15 años. Gracias John con la H al revés y gracias César que es los estudiantes de Utesa que vinieron para acá a hacer las preguntas. ¿Qué tenemos que decir más? El costo del vino me falta. 1,120 pesos. Recuerden que es un vino que es una reserva que es muy bueno. Si necesita de reponerse la piel no vayan donde López está ya, por favor. Vayan directamente donde él y le pidan por favor que lo pongan bonito como yo. Para él es fácil. Es un momento solo. A veces es difícil. Eccola ahí. Corta mesa. Gracias Betty por estar con nosotros. Gracias a todos.